¿Qué tal? Muy buenas tardes, está usted en Tribuna TV y ya es el jueves 31 de enero. Vamos con la información. Como si fuera botín de guerra, dos grupos antagónicos disputan el control del pequeño mercado de la piedad, ubicado en Puebla capital. Surge una organización llamada Mosub, en la cual viene a querer condicionarnos a nosotros como asociación para arreglar lo que yo les decía, un conflicto que no existe. Y no basta eso, aún condiciona a las autoridades y las responsabiliza de no meternos en cintura a nosotros, a la gente de trabajo. Cuando nosotros tenemos las pruebas, y aquí están, que en el último ataque que hubo en contra de nosotros, se ve aquí cómo está Marisela, con esas personas que fueron consignadas, tenemos el número de averiguación previa. La autoridad municipal salió al paso de las demandas de este grupo que busca el control de ese centro de abasto. Van a iniciar por su cuenta la gestión ante el gobierno federal para que directamente les otorgue el comodato. Nosotros no estamos en contra de eso. Y lo que hemos acordado es que bienvenida su gestión, porque lo que al ayuntamiento le urge es que haya una certeza jurídica, ya sea que el ayuntamiento tenga esa certeza o ya sea que ellos mismos, los locatarios, la tengan. Y a unos días de que el presidente municipal de Puebla, Capital Eduardo Rivera, rinda su informe de labores, regidores de oposición se han dado a la tarea de valorar la gestión de este militante del Partido Acción Nacional. Y vamos a plantearles una calificación del 0 a 10, a ver cómo evalúan el desempeño de atención en estos rubros hacia los ciudadanos. Segundo, vamos a plantear así, pregunta abierta, cuál ha sido el éxito que consideran o el mayor acierto del gobierno municipal ante los ciudadanos. Y también lo vamos a decir, cuál es el mayor éxito y también cuál ha sido el peor error que ha tenido. Y en ese sentido seremos muy claros en lo que vamos a exponer. La promoción de la imagen de servidores públicos que buscan cargos de elección popular, si no es ilegal, es inmoral, señaló un sector de la iniciativa privada. Ya nos acostumbramos a ver de repente espectaculares en donde no se menciona que son de un partido, pero pues es evidente que es una campaña política de los diferentes funcionarios. Lo que no está bien es que no haya una acción de la autoridad para poner orden en esto. El malestar típico de los ciudadanos es que nos ven la cara porque nos dicen que nadie viola la ley y todo el mundo está haciendo lo que necesita hacer para poderse posicionar. Entonces, pues lo más fácil es que abran el proceso como tal, que se modifiquen las reglas porque todo el mundo les da la vuelta. Entonces, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Hasta aquí la información. Si usted quiere tener mayores datos, puede seguir las cuentas en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y finalmente arroba factory tv. Y le recuerdo las emisiones noticiosas en punto de las 13.30 horas y de las 5.30 de la mañana en las estaciones de Grupo Tribuna Comunicación. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.